Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Tocan CDs de música, de metal, y la verdad que hay grupos realmente poco conocidos. Son 12. Los compré en Amazon entre 2-4 euros. Y vamos a ir enseñándolos mientras los abrimos. Es que no los he querido abrir porque muchos traen pegatina por fuera. Por ejemplo, esto se llama Last Temptation, y viene Bob Daisley, Don Aire y Vinny Apis. Ex Garimur, Ex Uriah Heap, Deep Purple, Rainbow, Dio, esa gente muy veterana. Y un disco del 2019. Una cosa realmente nueva. Vamos a abrirlo. Así se ven con menos reflejo. ¿Ves? Ya, la pegatina se va a la porra. Bueno, formato Digibook. Con el booklet. No viene foto de los colegas estos, que ya están vieillillos, la verdad. Bueno, Last Temptation. Otro Digibook. Esto se llama Caine. Caine, por lo que veo es un grupo italiano, porque la página pone www.caine.italia. Es un disco de 2013. Un señor con unas cartas. Ya os digo que vamos a ver cosas realmente poco conocidas. Vale, está Caine. Aquí vemos a los componentes del grupo. Opa. Y dentro viene el... El booklet. Vamos a seguir. Lleva en caja normal. Hell On. También del año 2013. Esto cuando los pillé me puse a mirar. Uno ponía pues no sé qué, metal, dest, tal. Pero ahora, si os digo la verdad, ya ni me acuerdo. Una calavera. Fijaros, qué curioso, porque detrás del disco vienen serigrafiados en la parte de atrás los componentes del grupo. No sé si se está viendo. A ver. Nunca había visto un CD serigrafiado por atrás. Mira lo chulo que ha venido de enseñar aquí. Sometimes the kill of the wild breaks through the boundaries of rationality and the hunt begins. Bueno, tenemos a los amigos Hell On. Tienen pinta así de... De trash death, ¿no? Bueno, estos los llevamos al coche y los vamos escuchando. Bueno, este grupo si es conocido, Gang. Ni sabía que seguían en activo. Gang tuvieron dos discos muy famosos. El primero y el segundo. El The King of the World. Yo los vi en un Monster of Rock. En la plaza de... De Toros de las Ventas, me parece. Que tocaban Gang. Y luego Pantera Megadeth. No, no. Era el orden, era Pantera Gang Megadeth. Y Iron Maiden en el año 92. No pegaban allí mucho. Los que pegaban era Pantera. Pegaba el público. Me metí allí adelante y me dieron un puñetazo en la cara. Sin querer, eso sí. Pero que me quedé ya el resto del concierto un poco así como... Brutal Pantera. Favorite pleasures. Gang, la banda... No sé si eran escoceses o no son. Que ya os digo, fueron muy famosos en su momento. Pues eso, a principios de los 90. Y leí al pillar el disco unas reviews y lo ponía muy bien. Es que tengo ganas de escucharlo, la verdad. Bueno, se ve que han pasado un poco ya los añitos. Bueno, algunos parecen más avejentados que otros. Pero os cuento que han pasado 30 años, por ejemplo. Desde que yo los vi 30 años. Ni más. Vamos con The Graviators, Stoner Doom Rock, para fans de Q's y Alice in Chains. Evil Deeds. Pues Stoner Metal. A ver, que este está complicado de abrir. No le veo por dónde. Uno ya se tiene la práctica. Hay que meter la uñita aquí en este lateral. Y acaba saliendo. La portada muy chula, la verdad. Esto es del año 2012. Napalm Records. El de Gang no... Ah, el de Gang es de 2017. Bueno, ya tiene 5 años el disco. No sé si habrán sacado algo más después. Bueno, Stoner Doom. The Graviators. Tienen pinta de ser nórdicos. No sé si suecos o finlandeses. Sí, Niklas Sgober, Martin Fairbanks, Johan Holm, Enric Bergman. Tienen pinta de ser suecos por los nombres. No, no, no. No nos han puesto fotos. Así que... Bueno, vamos con un grupo... Creo que es italiano. Pero aquí colabora Chris Boltendahl, el cantante de los alemanes Grip Digger. Es Pure Steel. Y esto es Rosai Crucis. Y el disco se llama Fede Potere Vendetta. Por lo que veo... Bueno, los títulos son en inglés. No cantan en italiano. No veo el año de qué es esto. Bueno, están los amigos de Rosai Crucis. Grupo que no había oído hablar en mi santa vida. Vale, este es el típico que viene... Roto donde se sujeta el... Ahí ha caído. Esto. Que a veces viene roto, pues... ¿Qué se le va a hacer? Vamos a sacar el libreto. Vamos con The Sewer Groups, Rock and Roll Receiver. Este es otro grupo que le tenía perdida a la pista desde hace muchos años. Tenía un par de discos. No veo de qué año es. Estos también son nórdicos, creo. Un poco así... Toner, Rock. Bueno, estoy intentando abrir por la cinta. Vale. Cuando tienen cinta mejor. Sí, pero a ver si ahora sale esta parte. Está complicado. Venga. Poco a poco. Vamos a hacerlo con la tijera. ¿Qué pasó? La tenía aquí. Sewer Groupies. Rock and Roll Receiver. Es que a tiempo que no pillaba CDs, la verdad. Vamos con otro grupo. Grupo que se llama Svolk. Knights Under the Round Table. O sea, los caballeros debajo de la mesa redonda. Apartado así chulilla también, con un escudo. Del año 2012. Así podemos abrirlo. Si alguno conoce a alguno de estos grupos raros, lo dice. Bueno, ahí están Svolk. Knights Under the Round Table. Bueno, estos tienen nombre también nórdicos. Caras de pocos amigos, ¿no? Que son tres nada más. A ver si me salta alguno. No, cuatro. Cuatro y a cada cual más cara de mala leche, ¿eh? Agüito. No, cinco, cinco. Cinco cabreados. Polk. Killer. A ver, killer. Yo conocí un grupo killer del año de la rasca. No sé si serán estos mismos. A ver si lo podemos averiguar. Claro, un nombre tan típico. Monsters of Rock. Bueno, aquí no se comieron mucho el coco. De Mausoleum. Sí, pues igual deben ser los killers de la época. Porque tienen pinta de llevar bastantes años sobre las tablas. A portada mola, la verdad. Así clásica, así de heavy power. Y ha pegado. Bueno, estos son nuestros amigos killer. Monsters of Rock. A ver si esto es doble portada. Sí. Tenía toda la pinta. Killer. Vamos con We Sell the Dead. Vendemos a los muertos. Heaven doesn't want you and hell is full. Bueno, título gracioso. El cielo no te quiere y el infierno está lleno. Disco del año 2018. A ver el de Killer, que creo que no me da el año. 2015 el de Killer. Sorry. Aquí viene con funda. Bueno, aquí viene el disco. El disco del CD. Que se me mete para el otro lado. A ver, que ahora no quiero entrar. Y el libreto, a ver si sale por aquí. No me gustan estos dj-book con pelo, la verdad. Vale. We Sell the Dead. Bueno, se han puesto en plan caricatura informática. Aquí los colegas. Wanted. Vamos con otro. A ver, este luego, ya que trajo fundita, lo guardaremos en la fundita. And the... Puf. ¿Cómo se lee esto, tío? And the... And the Nork. O And the Norks. Mirrors and Screens. Creo que es And the Norks. Punishment Records. Italia. Año 2020. Un disco más o menos reciente. Yo creo que trae una buena estallada. A ver. Está difícil de abrir. Estos And the Norks se me van a resistir un poco. Bueno, el único que ha venido así con un poco de desperfecto. Tampoco ha ido la cosa tan mal. ¿Ves? Está estallado aquí la esquina de arriba. Bueno, y también... Lluvia de pestañitas. No consigo leerlo todavía. Creo que es And the Nork. Vamos a verlo en And the Nork. A ver si sale foto de estos colegas. Me da que no. No sé que venga al final. Ah, pues sí. Míralos aquí. También veteranillos. No son unos chavales. Y vamos con Silver Mountain Breaking Chains. Estos Silver Mountain son una banda sueca. Una reedición. Trae el disco y luego unas bonus tracks grabadas en 2010. Y esta edición es de 2015. Este es un típico grupo sueco con sonido a los Rainbow de Purple. En la época de cuando se hicieron famosos. O empezaron antes del Hard Hour sueco, ¿no? Igual con la época de unos primeros Europe, etcétera, etcétera. Silver Mountain. Y el disco es Breaking Chains. Aquí parece que es un catálogo de grupos variados. Veo, por ejemplo, que recién unos Conformity, Hellion, Deep Purple. Y a ver si conseguimos averiguar originalmente de qué año es este disco. Bueno, aquí viene como ser una reedición bastante palique, ¿no? Nos narrarán la historia. A ver. Bueno, Jonas Hanson, Jens Johansson, Perestadín, Anders Johansson. Hay un Hanson y dos Johansons. Aquí intentan de averiguar cuándo se grabó este disco. O sea, originalmente. Bueno, aquí lo tiene que decir, obviamente. Pero si me pongo a leer todo este palicazo. Bueno, aquí dice no sé qué del año 83. Dice que en el año 88 hicieron su último disco, Roses and Champagne. Bueno, vamos a quedarnos que esto es del año 83 para no ponerme a leerlo todo. Bueno, una reedición de un disco así, pues clásico, ¿no? De esto, de música sueca a lo Deep Purple Rain. Bueno, repasamos brevemente. Eran 12. Vamos a contarlos, por si acaso yo me he equivocado. Teníamos a Silver Mountain. Uno. And the Nork. Dos. Killer tres. Svolk cuatro. The Sewer Groobies cinco. Rosai Crucis seis. The Graviator siete. Gan ocho. Kaine nueve. Last Temptation diez. Hell on once. Y el doce. We sell the dead. Bueno, ya tengo para llevar musiquilla para el coche. Igual no ha sido de gusto de todos este vídeo porque no tiene que ver con los videojuegos, pero hay que ponerlo todo para que haya vídeo diario y también pues seguro que alguien a lo mejor le ha hecho gracia. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Tempto. Tempto. Tempto.